Y entonces me dijeron que estaba bien chida esa serie coreana que se llama el juego del calamar Ya déjate de malabas, Smithy Nicole, que andas bien mamona No des spoilers de esa serie que me la quiero ver, o si no spoileo la nueva película de Spider-Man Oye, Smithy, luego después vamos a mi casa a jugar Minecraft con mis amigos Para conquistar montañas y derrotar al Ender Dragon entre nosotros Oye, por cierto, te recomiendo Don't Stealth to Heder, es como ese juego, pero es gótico Miren como hago malabares, Willy Tengo hambre No se me ocurrió nada que decir ¿Vieron la película de Noe y Oni? Es increíble Y ponemos estas mierdas y creo que listo, está mejor que ver una película de Marvel XD No manes, te quedo bien chingón la decoración del árbol ¿Por qué no te le declaras? No es fácil, cargón Hay algo que mi amigo te quiere decir ¿Quieres ser mi chava? Nel Pastel Ya me canse de ser buena onda, así que prepararé mi AK-47 para hacer mi masacre navideña Hola, Ricky ¿Quién eres? Soy Retrete Navarrete y no vine solo Estos son mis amigos asesinos Ahora que matamos al CEO de EA, iremos por otros más Pero vinimos para ayudarte y de paso mataremos a Ubi por encario de Wilson Me interesa Allí vienen No podemos controlarlos Es el fin Jojojo, ahora los voy a matar Mierda, Gabi No solo veían algas gordas de Alberto No solo veían algas gordas de Alberto